Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes Ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá en el CERA Nuestra estimada doctora naturoortopática Maura Flores Con la cual vamos a platicar sobre el herpes zoster Vamos a conocer acerca de ello y sobre todo como se puede tratar de evitar, de cuidar, de proteger Y a la vez de eliminar este virus Vamos a conocer más de esto Mi estimada Maura Flores, bienvenida Un gusto y un placer que esté por acá Buenos días, muchas gracias Joanes Igual el gusto es para mí Bueno, sí, hoy vamos a hablar de herpes zoster Porque últimamente se han presentado muchas personas con este virus El virus del herpes zoster es familia de la varicela Varicela zoster Con la diferencia que la varicela aparece como una especie de granito en todo el cuerpo Y el herpes zoster se le llama también herpes zona Porque solo ataca un lado del cuerpo Puede ser el lado derecho o puede ser el lado izquierdo De preferencia donde haya más inervación O sea, que donde estén próximos los nervios Y cuando aparece en diferentes partes del cuerpo Lo mejor, o sea, pues lo que se debería de evitar Si se puede, ¿verdad? Es que esté entre más cerca del sistema nervioso central Es peor Ok Entonces, puede atacar el área costal, las costillas Puede atacar en la parte posterior de la espalda Los brazos, las piernas Bueno, lo que aparece en las piernas, en los miembros inferiores Pues son, están más alejados del sistema nervioso central Entonces, hay personas que les aparece en el rostro, en el cuello Y están cerca del sistema nervioso central Bueno, entonces, esta enfermedad, los síntomas que dan Es que aparece, la gente lo conoce popularmente como Fuego de San Antonio Ok O julebría Aparecen unas popas como que se quemó la persona Ahí vemos Una popa grande Ahí vemos imagen de ella Ahí estamos viendo imágenes ¿Esto aparece por así? O por una circunstancia de asco? No No Que se puede tender a confundir Se puede tender a confundir Pero lo que llaman las personas asco Este, ese es producido por un tipo de hongo Este es producido por virus El virus del herpes zoster Entonces, este virus Y sobre todo, pues, tenemos que tener Ahora, digamos, este Conocimiento, pues, ir conociendo más Cómo actúan los microorganismos Que incluimos bacterias, virus, hongos De todo este El mundo de los microorganismos Entonces, los virus atacan en invierno Y ahorita estamos en invierno ¿Ahorita florecen? Ahorita sí, florecen Entonces, hay diarrea por virus Que no se deben atacar con antibióticos Igual el herpes no se debe atacar con antibióticos Porque no le va a hacer nada Entonces, los virus lo que hacen es atacar Al núcleo de las células Las bacterias atacan a las mitocondrias Entonces, las células pueden trabajar Anucleadas, sin un núcleo Pueden sobrevivir Pero son células cansadas Entonces, cuando nos atacan los virus Pues, también nos cansamos más Que cuando nos atacan las bacterias Y, pues, el virus del herpes Ataca, lógicamente, el núcleo de las células Y, pues, vuelve a la persona cansada Y, como también tenemos Como De esos recuerdos fatídicos ¿Verdad? Que nos quedaron Memoria Que aunque se dice que los virus no dan memoria Pero Con lo que vivimos en el 20 Pues, ya Ya esto Trascendió Ya es otra cosa ¿Qué síntomas Tiene la persona Cuando tiene El herpes Porque hablábamos que esto se puede tender a confundir con el asco Pero no necesariamente Solo por una imagen ¿Hay un síntoma en el cual el paciente siente en la región afectada? Y Son popitas de agua Y las personas lo que hacen es reventarlas Como dicen Pero eso está contraindicado Porque son autopropagables Ok Entonces, cuando sale ese líquido Se puede Propagar Y entonces, empiezan más Más popas Y se hace grande Entonces, hay Prurito o picazón Hay dolor Hay ardor Ok Pero, sobre todo Lo que más molesta a la persona Es cuando el virus ya trascendió Que no fue al médico Que se lo trató creyendo que era, como usted dice, un asco Y Ese virus es bien agresivo Porque lo que él busca son los nervios Ok Entonces, se da la neuritis posherpética Y eso crea un dolor sordo Un dolor muy fuerte Y entonces, a veces las personas Fíjense que yo hace mucho tiempo yo tuve un paciente Que llegó al hospital, a X hospital Y lo operaron de vesícula Porque el dolor era horrible Entonces, era en el costal derecho En la costilla derecha Entonces, lo operaron de vesícula Pero el hombre, pues, salió Y estuvo sus días de reposo Normal, pues Una cirugía limpia, como se dice Pero luego volvió Y que era Que él había tenido varicela Eso también hay que tener en cuenta Que cuando alguien tuvo varicela Puede ser que Más adelante, con los años Pueda llegar a desarrollar un herpes ¿Y cómo? ¿Por qué se desarrolla un herpes sordo? Cuando las defensas de la persona se bajan Ok Cuando se entristece la persona Baja la defensa Y en época de lluvia Entonces, también hay más tristeza Que de costumbre Y la tristeza Lo que ataca es el pulmón Los pulmones están en la caja torácica Y ahí tenemos el tol Las costillas Y los nervios intercostales Y si se va a la defensa Aparece el herpes Y si ya le dio una vez Varicela Quedó ahí un Como recuerdo Y se convirtió en herpes zóster ¿Cómo se trata esto? Entonces Primero Ante todo No explotar las popitas de agua No tocarla Que es autopropagable Ok Al primer indicio Que usted sienta Un pururito bien intenso Ardor Se enrojece la piel Y ve las popitas de agua Una gente dice Esto es hongo Porque el hongo también Así parece Se manifiesta Una popita de agua Entonces Vaya al médico Vaya al médico ¿Por qué? Porque Eso es autopropagable Y una vez Que pasaron Los 7 días 14 días Que son los periodos De incubación De los virus Hasta 21 días también Hay virus de 21 días De incubación Puede trascender Al nervio Y entonces Darse una complicación De una neuritis Pujerpética Y ya en el nervio Es bien difícil De sacarlo Entonces Se trata Con la medicina química Con aciclovir Es lo primero Que se pone Aciclovir en crema Y aciclovir en tableta Y en la medicina natural Está un producto Excelente Que va a eliminar El virus Primero cuando se instala Evita que se siga propagando Que se siga multiplicando A nivel del núcleo celular Y luego Aumenta la defensa De tal manera Que evita Que llegue A una Neuritis Pujerpética Se llama Citroxilin Es en gota Es un producto Tomada Si es tomada Solo se toma Una vez al día Pero si Digamos Si está En la Sintomatología Bien severa Al inicio ¿Verdad? Entonces se manda Dos veces al día Ok Y luego ya solamente Una vez al día Por una Dos semanas Dos veces al día Y luego La siguiente semana Ya solo una vez al día Otra cosa que pueden hacer Es hacer Té de manzanilla Pero O un té fuerte Y Poner Hacerlo cubitos de hielo Ponerlo al refriador Hacer cubitos de hielo Y eso Pegárselo Ponérselo Porque el hielo Es calor Es cierto La sensación es fría Pero el hielo es calor Entonces Porque ese Bueno La medicina natural Clasifica las enfermedades Calientes y frías Como nuestro antepasado Entonces Que decían Hay caliente Y hay fría Enfermedad Entonces Esta es una enfermedad caliente Y entonces vamos a atacarla Con caliente también Entonces Los cubitos Se pasan por el lugar O donde esté El herpes Se pasan Y puede hacer Dos cubitos al día Puede ponerse Para Porque la La manzanilla Es antiespasmódica Es antiviral Y va Va a evitar Que se siga Que haya crecimiento Viral Ok Doctora Como la pueden contactar Nuestros medios televidentes Si están pasando por esto O No saben que tienen Y están viendo Estas imágenes Que usted Nos presentó Y posiblemente Puede ser que Estén sufriendo esto O donde se pueden Contactar con usted Yo estoy en Campo Bruce De Colegio España Cuadrimedialado Atiendo por cita Al teléfono 8676 5564 Y pues Lo que yo Le sugiero A las personas Es que No se automediquen Por favor No se automediquen Y la característica De este virus Para recordársela De nuevo Es que por eso Se le llama zona Porque él aparece Solo de un lado Del cuerpo Y en una línea Solo en esa franja Una franja Una franja Así es Muchas gracias Mi estimado doctora María Flores Natural Ortopática Que nos acompañó Esta mañana Hablando sobre El herpes zoster El cual Usted ya conocieron Las características Y espero que haya Puesto mucha atención A la forma De tratarse Que mejor con especialistas Como nuestra invitada Nos vamos a una pausa Y venimos con más Del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni S On 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 S ¡Gracias!